Un paso me voy para siempre Un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise Dos pasos y ya te olvidé Tres pasos ya soy hacia el este, al sur el oeste Tres pasos que mucho me parece ¿Y cuándo volverás? Viene y dando el paz ¿Y cuándo volverás? Yo soy de la ambillas ¿Y cuándo volverás? Un día o jamás ¿Y cuándo volverás? Soy Felipe en mi paz ¿Y cuándo volverás? Su tú y me matan paz ¿Y cuándo volverás? Un día o jamás Cuatro pasos quiero acordarme Cuatro pasos ya sé Tú me quisiste Yo te quise Cinco pasos ya sin perderme Tanto me aleje Cinco pasos ya son casi siete Contar más no sé Mil pasos y más me quedo de pie ¿Y cuándo volverás? ¿Y cuándo volverás? ¿Y cuándo volverás? Yo soy de la ambillas ¿Y cuándo volverás? Un día o jamás ¿Y cuándo volverás? Si tú me matan paz ¿Y cuándo volverás? Un día o jamás Un paso, dos pasos Tres pasos Cuatro pasos Cinco pasos Mil pasos Cuatro pasos Cinco pasos Paso, paso Dos pasos Tres pasos Cuatro pasos Mil pasos Paso, paso Dos pasos Tres pasos Mil pasos ¿Y cuándo volverás? ¿Y cuándo volverás? ¿Je me levanté un par? ¿Cuándo volverás? ¿Je soy de la ambillas? ¿Y cuándo volverás? ¿Un día o jamás? ¿Y cuándo volverás? Si tú me matan paz ¿Cuándo volverás? ¿Y cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿ olvida o jamás? ¿Y cuándo volverás? ¿Y cuándo volverás? Si tú me matan paz ¿Je me levanté un par? ¿je fue lo mílegoche? ¿Tu me levanté un par? ¿Cuándo volverás? ¿El ветro pas ignoré algún día o jamás? ¿Cuándo volverás? Gracias por ver el video